Música Muchísimas gracias por continuar con Uno Más Uno. Aquí tenemos ya a Miguel Seara Hatton, quien es de este programa. Así es. Estamos haciendo historia y él vino de los tiempos primitivos. Así es. Ha venido y en distintos roles. En distintos roles. Ha sido un consultor económico importante durante mucho tiempo para los medios de comunicación. La verdad es que el país necesita siempre orientación en ese sentido. Pero ahora era funcionario de altísimo nivel. Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Miguel, ayer el Banco Central daba un informe muy optimista de la gestación de la economía. Lo que contrasta un poco con la percepción que tiene la gente de que la economía anda mal. A ver, yo creo que la economía real está bastante bien. La economía real. ¿Qué significa la economía real? Bueno, mira, el nivel de actividad económica se mantiene. Yo tenía ciertas dudas sobre el resultado de marzo por la inflación. Sin embargo, marzo fue muy bueno también, 6.2 y pico. 6.4. 6.4. Lo que quiere decir que la inflación no ha afectado tanto al nivel de actividad económica. Y eso se debe, tengo la intuición, todavía no tengo la cifra, la estoy esperando a ver si confirma o no confirma esta intuición, de que el motor del crecimiento sigue siendo la inversión. ¿Inversión privada? La inversión privada, sí. ¿Nacional o extranjero? No, la inversión total, sí. Y de hecho, yo te podría decir que la inversión total no sea tanto, porque ahora mismo se ha reactivado. ¿El Estado? El Estado. ¿La inversión pública también? Sí, se ha reactivado. Yo pregunto por eso, porque el año pasado, hasta el primer semestre, era la inversión privada, pero extranjera, que había incidido en ese crecimiento económico. Por eso le preguntaba, ministro. Pero ahora usted dice inversión en términos generales. Es la inversión, sí. La inversión fue el factor clave. La inversión implicaba como el 65, 68% del crecimiento económico. ¿De qué montos estamos hablando? ¿De nivel de inversión? No, no me acuerdo el valor, porque... Pero, nosotros lo calculamos para ver cuáles son las variables de la demanda agregada, la economía, o sea, del gasto, la que más afecta en el nivel de inversión. La que más afecta, perdón, al nivel de producto. De un comportamiento muy interesante, activo, porque se comparaba con el anterior. No, no. Yo te estoy hablando, inclusive, comparado con el 19. Fue, fue... No, no, fue... Fue bueno. Pero, creo que aquí mismo se planteó que eso se debía principalmente a la inversión privada. Se había criticado, y han desaparecido un poco esas críticas. Quisiera saber en qué medida eso tiene fundamento. Se había criticado que el gobierno no había ni siquiera invertido todo lo proyectado en su presupuesto. No, es cierto. Pero este año... Duramos hasta... En el último trimestre, el último cuatrimestre, fue que eso se aceleró, mejoró. Y ahora, ¿cómo va? No, bien. Los datos indican que estamos como dos veces lo que teníamos acumulado el año pasado. Dos o tres veces. ¿De inversión? De inversión. ¿En qué cosa, principalmente? Bueno, agua, construcción, básicamente es construcción, ¿no? La inversión, la formación bruta de capital. Inversión en empresas, carreteras, hospitales, escuelas, ¿no? Todos recuperándose, porque inclusive nosotros encontramos mucha, por ejemplo, inversión, unos nudos legales muy fuertes en la construcción de escuelas, de hospitales, hospitales que ya habían saturado, que te habían alcanzado el 25% de lo que podía extenderse. O sea, acuérdate que aquí, si tú tienes un proyecto de inversión que vale 100%, lo máximo que puedes aumentar es a 125%. Y si no, entonces hay que licitarlo. Y a veces se duplicaba. Los topes te ponen la ley. Bueno, hay un tema con relación a... Pero, perdón, yo creo que la economía real, quiero reiterar, está reaccionando bastante bien. Por ejemplo, ¿qué es la economía real? Bueno, vamos a ver el empleo. Según los datos de la TCS, que es el dato más actualizado que hay. La Tesorería de la Seguridad Social. Exactamente, que es empleo formal. Hay como 114 mil más empleo del nivel que teníamos en 2019. Pero mira qué cosa, ministro, era una de las preguntas que tenía. Veía al vicepresidente de CREX y él comparaba el último trimestre del 2019 con el último trimestre del 2021 y dice que la recuperación de empleos no se ha equiparado. Esa es la encuesta nacional de fuerza de trabajo. Ajá, exacto. Efectivamente. Hay 4.7 millones de personas, más o menos, a final de 2021 y 4.7 millones de personas a final del 2019. Hay una ligera diferencia, 4 mil, o sea, poca diferencia, no me acuerdo exactamente el número. No, más bajo en... Y eso no coincide con lo de la Tesorería. Lo que pasa es que la Tesorería, ahora estamos haciendo precisamente unos cálculos para tomar el cálculo de la Tesorería como un valor adelantado, o sea, un cálculo adelantado de lo que puede ocurrir con el empleo, porque el empleo lo sabemos realmente cuando se publica la encuesta de fuerza de trabajo del Banco Central. Esa encuesta es trimestral y sale con un retraso de 45, 60 días, ¿no? De correlación al último trimestre, ¿no? Entonces estamos esperando a ver qué ha pasado con esa cifra. Pero si cojo como valor adelantado, un indicador adelantado, y me lleva por lo que dice la TCS, que registra el trabajo ocupado, ha aumentado, ¿no? Y, por ejemplo, si cojo un indicador como el empleo de zona franca, que puede ser, que es un indicador que lo tenemos mensual, que obviamente no es representativo, pero puede ser un valor indicativo por adelantado, pero hay 183 mil empleos y nos estamos acercando a... La TCS está trabajando en los sectores productivos menos afectados por el COVID. Al contrario, le favoreció en alguna medida porque pudo incrementar las exportaciones, la venta. Y diversificar también. Y diversificar. Así es. Así que ese no es el mejor ejemplo para... Bueno, pero es un indicador, o sea, es parte de los indicadores que si me falta... Si no tengo el número total, pero quiero tener una previsión. Hay quienes sostienen, economistas que sostienen, que la inversión, incrementar la inversión pública, implica poner en manos de la población más circulante, y es un poco contradictorio con la política del Banco Central, de restringir un poco el circulante para evitar que la inflación siga creciendo. ¿Qué piensa? No, mira, yo creo que aquí siempre hay que ver esto un poco en corto plazo, lo que se está haciendo. Hay que ser flexible en las políticas públicas. Nosotros tenemos que mantener el nivel de actividad económica para generar empleo, que ese es nuestro principal desafío. Y empleo de calidad. Y el segundo desafío que tenemos es la inflación. Entonces, en la inflación, fíjate, que contrario a lo que ocurrió, por ejemplo, en Estados Unidos hubo una caída en el nivel de improducto. No sé si... Sí, sí, lo vi. De los primeros tres meses, de uno punto y pico. Y hay mucha preocupación. Exactamente. Ahora, ¿por qué...? Volvió a subir la tasa de interés. La FED subió la tasa de interés. Correcto. Pero ¿por qué ocurrió eso en Estados Unidos? En gran medida porque el motor del crecimiento en los Estados Unidos, y lo que era aquí, era el consumo. Y el consumo se ve muy afectado por la tasa de inflación. Sin embargo, en esta economía, afortunadamente, el motor del crecimiento... La inversión. ...ha sido la inversión en este periodo. Porque históricamente, el factor que explicaba el crecimiento era el consumo. Ahora lo que lo está explicando es la inversión. Ahora, ¿eso pudiera entonces explicar la primera pregunta que hacía de Alberto? ¿De por qué el informe del Banco Central es tan optimista? De hecho, también ahí se le puede añadir el pronóstico que hace el FMI de cuánto estaría creciendo la economía dominicana, un 5% más o menos. Pero la gente, que es la que consume, entonces no lo siente. Muchas quejas, uno va a... De la inflación. Exactamente. Y te voy a decir por qué. Digo, vamos a poner pobreza, el impacto de la pobreza. Cuando se mide el impacto de la pobreza, yo tengo unos datos aquí, ¿qué ocurrió? Que el impacto, si tú coges el impacto del ingreso nominal, ¿no? Y el impacto de la distribución del ingreso en el país en el año 21, se mitiga, baja la tasa de pobreza. Ahora, como hubo una inflación de 8%, el impacto de ese 8% hizo que la tasa de pobreza aumentara, ¿no? De manera tal que compensó o le restó a ese aumento que tuvimos, a esa mitigación de pobreza. Y la tasa de pobreza aumentó en el año 21 0.49 puntos porcentuales. O sea, menos del 1%, menos de un punto porcentual. Eso te está indicando a ti, si nosotros hubiéramos tenido una inflación de 4%, la tasa de pobreza hubiese sido más baja... Disminuye. Exactamente, que la del 20-20. Entonces, lo que nos está afectando ahora mismo es esta inflación, que a pesar del esfuerzo que se ha hecho, porque los salarios, los ingresos aumentaron, ¿no? Pero no han aumentado lo suficiente frente a esta inflación. Y también el tema del peso de los programas de asistencia social. Es correcto. Ustedes lo citan como uno de los elementos positivos, pero también he escuchado voces que critican, porque antes eso se veía como asistencialismo, y ahora este gobierno está aplicando esa política que venía del gobierno anterior. No, pero esa política la estamos focalizando mucho mejor, pero mucho mejor. Vamos a sacar un reporte en ese sentido, o sea, los niveles de focalización, cómo ha ido mejorando. ¿Y qué implica esa focalización? Bueno, que anteriormente había una gran cantidad de personas que no debía estar, porque estaban en los estratos medio y alto, y había gente que estaba en los estratos más bajos, que debía estar recibiendo y que no recibió. Son lo que se llaman errores de uno y dos, o sea, que hay gente que no debería estar y que está recibiendo. Y gente que sí debería estar, pero que no lo está recibiendo. Entonces, esa focalización fue lo que permitió que el impacto no fuera tan grande en el 21. Claro, y por supuesto el aumento del empleo y los diferentes aumentos de salario. Acuérdate que en el año 21 se produjeron alrededor de 10 aumentos de salario de diferentes sectores. Médicos, policía, construcción, cañeros, sectores, zona franca, el salario mínimo de la actividad económica no sectorializada, o sea, general. Solamente faltó un aumento en los salarios del Estado, al nivel bajo. Pero es que el nivel alto tampoco ha aumentado. El salario está firmado, pero no ha aumentado. Lo que te quiero decir es, porque cuando tú dices nivel bajo, no ha aumentado, están congelados. O sea, no ha sido aumento general, sino ha sido aumento sectorial. Ministro, tengo una pregunta. En tres escenarios ya me ha tocado escuchar quejas de personas de la frontera, autoridades, que dicen que el presupuesto ha sido disminuido de manera muy importante. Y tanto a Alberto y a mí nos ha extrañado, porque antes ya representantes del Ministerio de Economía nos habían explicado que ustedes se están enfocando en el presupuesto por territorio. Entonces, ¿qué ha pasado con las fronteras? Que se quejan los senadores, los alcaldes de que se disminuyó. A ver, si tú te pones a ver la cantidad de recursos que se está movilizando en este momento para Pedernales, para Montecristi, inclusive que estamos trabajando con la presa de Joca en el Iapiña. Que te va a irrigar alrededor de 110 mil tareas. O sea, tú tienes un movimiento de recursos importante hacia la zona. Ahora bien. Ayer teníamos al senador de Iapiña y dice que no se ha hecho nada. Y que se ha disminuido casi un 50% del presupuesto. Bueno, no te puedo decir quizás de la inversión pública que puede ser... ¿Qué está haciendo la presa ya? Bueno, se está trabajando en una serie de acciones para toda la zona, toda la zona fronteriza. De hecho, por ejemplo, el viernes, esta semana o la semana que viene, ya está el consejo, se va a instalar el consejo de la ley 1221-12. ¿Cómo se llama? 1221. El gobierno está metido literalmente en la zona fronteriza, tratando de levantarla. Se sigue con el enfoque por territorio. Es interesante eso porque en el almuerzo corripio también, una vez que fueron los senadores de la frontera, todos los de la oposición coincidieron en que se había disminuido bastante la inversión en esa zona. Sí, es probable que se haya reducido, pero lo que se está gastando en este momento puede ser. No me acuerdo ahora, efectivamente. Bueno, Miguel Seara Hatton, ¿hay una misión del FMI aquí? ¿Cuáles son las preocupaciones que le han expresado al gobierno? Nosotros tuvimos una reunión ayer. Nos fueron a visitar. Mira, en general, es que el comportamiento en términos de la economía real es bastante bueno de la economía dominicana. Inclusive, si tú comparas 2021, ¿qué pasó en el 2021? Aumentó el producto. Bajó el déficit fiscal. Bajó de 7.9 como porcentaje del producto a 3% como porcentaje. 2.9, 3%. Para redondear. Sí, bajó. Y eso lo consideran muy pocos países. El nivel de empleo aumentó. O sea, se recupera la situación. Esa misión lo que ha hecho a lavar mucho a la gente. Bueno, no tienen preocupaciones sobre algunos sectores, pero en general... El déficit sigue preocupándonos a... Bueno, el déficit ahora mismo. Y los sustidios a... Y el tema de endeudamiento. Eléctrico. Mira, el tema del déficit. Este es el dato a la semana número 16. Estamos en la número 18. Realmente no he tenido tiempo de... La 17 ya salió, pero no tuve tiempo de actualizar el número. El gasto... Los ingresos han aumentado en un 15.3%. Comparando las primeras 16 semanas... ¿Eso es igual a la relación con la dinamización de la economía? Comparando, comparando... Las primeras 16 semanas de este año con las de 21. Y el 21 no fue... No nos fue mal. Claro. Nos fue bien. Y el gasto ha aumentado en un 22.9%. Y el gasto de capital... Sí. Pero el déficit es menos 0.1. O sea, es la décima parte del 1% con relación al PIB. Que es una cifra totalmente manejable. Pero reitero la pregunta. ¿Recomendaciones que ha hecho esa misión del FMI al gobierno dominicano? No, todavía. Eso va a salir cuando haga... Todavía no. No, porque ellos vienen levantando información. Con una agenda, exactamente. Y ahí el tema de la reforma fiscal pendiente. Claro. Que supongo que la van a proponer. La van a plantear como tema. Bueno, lo que pasa es que hubo una consolidación fiscal. O sea, contrario a lo que todo el mundo esperaba. El año 21 hubo una consolidación fiscal. ¿En qué consistió eso? Eso que el déficit bajó de 7.9% a 3%. ¿Quiere decir que dejó de ser una preocupación importante? No, hay un problema estructural. Y eso lo reconocemos. O sea, el déficit público... Los ingresos son más o menos un 18% y los ingresos son del producto. Son promedio un 15%. Pero hay casos. El gobierno sigue insistiendo en que le faltan dinero para poder atender necesidades básicas de la gente. El caso de salud. Así es. Claro, porque las necesidades son infinitas. Y los recursos finitos. O sea, tú vas aquí... Por ejemplo, vamos a suponer. Yo siempre hago una cosa que a mí siempre me llena de consternación. Bueno, ¿cómo es posible que el 80% de los inodoros en República Dominicana estén conectados a un pozo séptico? Eso es insólito. Eso fue un sálvese quien pueda. Lo que la gente dice es un sálvese quien pueda con la luz. ¿No? Desde la vela hasta la planta. Con el agua. Con el agua. ¿No? Con la seguridad. Con la seguridad. Pero con los inodoros. Sí, eso es muy fuerte. Oye, entonces, ¿cuánto nos cuesta resolver el problema del agua en el país? 8 mil millones de dólares. Hay quien le pregunta también, o quienes se cuestionan, ¿por qué los constructores de viviendas, que hacen urbanizaciones completas, le garantizan agua y luz a la gente y el gobierno no lo puede hacer para el resto de la población? Mira, eso yo no te lo puedo contestar porque eso fue una decisión desde el pasado. Nosotros estamos tratando de resolver. Y, por ejemplo, el caso de agua, lo que hicimos fue hacer este pacto del agua, que se está haciendo una consulta a nivel nacional. Ya prácticamente terminamos la consulta en una o dos semanas. Y estamos hablando de que se requiere una inversión de 8 mil millones de dólares para poder enfrentar el problema del agua. O sea, desde el alcantarillado, el agua potable, presas, cañadas, o sea, todo lo que tiene que ver con agua. Sistema de riego. Sistema de riego. Vamos a tener que pausar, Miguel, para cumplir con que... Qué mal, qué mal. Volvemos inmediatamente con Miguel Seara-Harton después de la pausa. Gracias por mantener la sintonía con Uno Más Uno. Hoy tenemos un invitado de lujo en este primer plano. Se trata del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Seara-Harton. Ministro, del bloque anterior me queda la duda. Estamos en el 2022, este gobierno acaba en el 2024. Definitivamente se renunció ya a la posibilidad de hacer ese pacto fiscal al que llama la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo o es un tema que se pudiera retomar más adelante. Por ahora eso está fuera completamente de discusión. Sí, porque estamos en una situación inflacionaria en este momento. La prioridad es resolver la inflación. La proyección que hacen los organismos multilaterales es que aún acabando la guerra este año el tema de los precios va a durar uno o dos años más. ¿Cuáles son las proyecciones para la República Dominicana? De inflación. De la inflación. Este año pensamos que se va a bajar, se va al promedio de la inflación va a ser alrededor del 8%, pero para el año que viene se proyecta alrededor de 4, 4 o 5. En Estados Unidos acaban de aumentar de nuevo la tasa de interés. Eso tiene un impacto no solamente en los Estados Unidos, sino en las economías periféricas. ¿Cuál sería el impacto para nosotros? ¿En qué nos afectaría? Bueno, nosotros hemos tomado medidas, el gobierno dominicano y el Banco Central han tomado medidas por adelantado, ha subido la tasa de interés, restándole liquidez a la economía también, pero no nos ha afectado en el crecimiento económico. Porque, a ver, la lógica es, si yo aumento las tasas de interés, baja la inversión. Si recojo dinero, sube aún más la tasa de interés. Eso para la inversión, para el producto y el empleo. Ahora, hemos podido en República Dominicana subir varios puntos la tasa de interés y nos fuimos por delante. Y no ha afectado. Hemos recogido, o sea, se está recogiendo, o sea, llevando las tasas de crecimiento de la oferta monetaria a lo que teníamos antes de la pandemia. Es restando un poquito de liquidez a la economía que se refleja en el tipo de cambio. El tipo de cambio está estable, está alrededor de 55, y está anclando la tasa de inflación. Y la economía sigue creciendo. Y, como decía anteriormente, las proyecciones que me da la TCS como un indicador adelantado del empleo, lo que me dice es que el empleo está aumentando. ¿Qué es la preocupación de la economía real? El empleo y el producto. ¿Y no tiene algún impacto aquí la reducción de las remesas? El año pasado, una de las fuentes de divisas... Indudablemente, vamos a ver qué va a pasar con el tema de las remesas. Puede ser que nos afecte. Pero por ahora, vamos bastante suave en este momento. O sea, el impacto de lo que podíamos haber esperado, para mí marzo, y ahora será abril, pero marzo era un mes importante porque los acontecimientos de la guerra fue el 24 de febrero. Sí. Ya tienen que verse. Y el aumento de precios de la gasolina subió a más de 100, a 100 dólares el barril del West Texas. No se esperan cambios en la política económica del gobierno. Bueno... Cambios, por ejemplo, frente a temas tan importantes como el de la deuda, como el de los combustibles, los impuestos de los combustibles. está el subsidio que se le está dando. Es un subsidio que no es... 11 mil millones de pesos. Y se va a mantener eso. Por ahora se va a mantener. Depende. Hoy volvió a subir el petróleo. El 107. Sí, se va a mantener. Se va a mantener. Por ahora, ¿no? O sea, yo no sabemos que... O sea, en este momento no es aconsejable... Emitir pronósticos. Claro, porque estamos esperando. O sea, imagínense... Pero imagínense ustedes que Europa diga no le compro más petróleo ni gas a... A Rusia. A Rusia. ¿A dónde lo va a comprar? En el mismo mercado que nosotros compramos. Porque Rusia no nos vende a nosotros. No. Entonces, ¿qué va a pasar con ese precio del mismo mercado que nosotros compramos? Va a subir. Va a elevarse. Es probable que suba. Miguel, la comida, la comida. Sí. Claro, hay subsidio para los combustibles. Hay subsidio también para algunos grupos. Sí, se está... Y Nespe está actuando en ese sentido. Se está subsidiando los fertilizantes. Está vendiendo huevo a tres pesos. O sea, se está tratando de que la gente pueda... El subsidio a los fertilizantes se prolongó por dos meses más. Quiere decir que esto es muy provisional. Pero no hay indicador, no hay elementos que permitan indicar o vaticinar lo que va a pasar dentro de dos meses. Bueno, o sea, por ejemplo, tomamos la medida de los 67 productos que se... Lo que es sencillo, se abre una puerta. Si hay una situación de emergencia, importar. Pero eso ha generado también muchas críticas, ministro, porque dicen que eso va a incidir de manera negativa en la producción nacional. Eso fue... Ese es el argumento. Oye lo que están diciendo. Que eso fue lo que hizo Balaguer en la década del 60 y 70, ¿no? Con la ley 299. No sé si se acuerdan de esa ley. Claro que sí, claro. Bueno, esa ley 299... De sustitución de importación. De sustitución de importación. Lo que decía subsidiar... Que era una ley que decía una política global. Una política global y era la que se hizo. Que dio sus resultados de crecimiento importante y de empleo y de cambio. Pero a la larga nos creó serios problemas. Ahora, estamos hablando de una ley de seis meses. Seis meses. ¿No? Y nadie es loco aquí tampoco. Porque si yo tengo una abundancia de plátano no es verdad que voy a importar plátano. Pero si no tengo abundancia de plátano y tengo un problema que me están subiendo los plátanos que es algo que consume el pueblo dominicano pues tengo que tener un mecanismo disponible rápido para poder abastecer al mercado local. Ok. Ahora, supongamos que efectivamente vamos a subsidiar la materia prima. ¿Cuánto tiempo tomaría a un empresario para ver los resultados? O sea, que diga yo voy a importar la materia prima y voy a duplicar o a triplicar o a multiplicar por un X porcentaje mi capacidad productiva. Eso estamos hablando de un proceso de un año, año y medio, dos años. Y la ley es solo seis meses. Y es solo seis meses. Eso es un absurdo. Eso es politiquería. Bueno, yo lo entiendo, ¿no? Su rol. Eso es su rol. Pero es lo que hizo Balaguer. Ellos me están planteando lo que pasó en el 69 y en el 70, o sea, del 68. Esa ley del 68 y duró hasta el 73, 74, porque, bueno, hasta los 80 estuvo funcionando en el 78 y ya estaba en crisis el sector de sustitución de importaciones y en los 80 ustedes saben que fue algo que se desmontó poco a poco con el fracaso del modelo de industrialización que llevamos en ese momento y empezó Zona Franca y Turismo. Ahora bien, ministro, si vamos al ciudadano y la ciudadana como se quejan de que están comprando todo más caro, de que el dinero está rindiendo menos, o sea, ¿cuál sería la prospectiva para ese consumidor y consumidora común? Yo estoy consciente de que así está ocurriendo, o sea, porque... Mira, uno va al supermercado y es difícil. No, 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 yo creo que nadie y el primero que se lamenta esa situación es el propio gobierno, o sea, claro que sí, que estamos, pero estamos en una situación de emergencia, o sea, estamos hablando que la economía más grande del mundo tuvo una inflación de más del 8%, y tuvo una caída de la economía, ¿no? De uno punto y pico, nosotros que somos una economía chimichurri, al lado de la economía norteamericana, bueno, pudimos crecer, ¿no? y tuvimos una inflación de 8%, parecida a la de Estados Unidos, parecida, y tuvimos la suerte, distancia, y nosotros estamos acostumbrados a periodos inflacionales, porque hemos tenido dos días, en muchas ocasiones, pre-Estados Unidos, eso es, bueno, bueno, por eso, y aquí tuvimos la suerte de que el motor de este crecimiento ha sido la inversión y no el consumo, y no el consumo, tú ves, o sea, entonces, creo que hemos podido, porque ojalá, ¿qué quiere uno? Llevar un barco por un mar sereno, pero... El tema de la construcción, por ejemplo, ahí no ha habido subsidios. Bueno, el gobierno está dando facilidades para la, sobre todo, para la vivienda social y para la vivienda social que es totalmente... parece que va a ser un gran fracaso en términos de metas, de lo que planteó el gobierno hacer. Mira, yo... Un enfoque que, yo no creo, ahí se está haciendo... Pero uno percibe como lentitud en ese plan nacional. Lo que propuso el gobierno, el plan que propuso era construir 60 mil viviendas. Yo no tengo los datos ahora, lo voy a buscar y le voy a mandar los datos más actualizados, porque tú estás, si tienes, de reconstrucción de vivienda, vivienda social que está haciendo el gobierno y subsidios a través del bono y tebe y bono. El tema de la vivienda social que está muy... Claro. Casi no se ha hecho nada. El otro indicador que nos faltaría revisar también es lo de la calidad del gasto, bandera del gobierno. Mira, ellos se han mejorado, tú no tuvieras resultado. sin reforma fiscal, todos lo estamos haciendo con lo mismo que... o sea, con la misma estructura impositiva. El retraso lo tienen sobre todo en la reorganización del Estado por área. Se han creado los gabinetes, es cierto, pero hay instituciones que tenían que fusionarse para que desaparecieran algunas. En el área social, Y ahí se quedó eso atrás, incluyendo el gabinete de política social. Pero mire, el gabinete de política social en este momento ha ido fluyendo bastante bien. Pero no se ha funcionado como se prometió en campaña. Es correcto. Yo entiendo que hay unas propuestas en ese sentido. Pero tú tienes el plan social como de Eres Económico, Súperate, el que dirige Tony Peñaguaba, entonces... Y tiene por otro lado una entelecia que creó el pasado gobierno que compite con las instituciones legalmente constituidas que es el denominado los programas especiales que dependen de la presidencia de la república y nombraron a una gente. Pero el PROPEP se está trabajando básicamente son basuretas. Pero eso no lo deberás hacer. No, no, no. No me refiero a eso. Ciertos proyectos. Me refiero a programas de alfabetización, programas de reforestación, programas... Eso pasó, la reforestación pasó al medio ambiente. Pero sigue el gabinete, sigue el grupo. Bueno, pero está ahora ocupándose fundamentalmente de la reconstrucción de los vertederos. Pero eso no puede hacer los medioambientes y alcaldes y los ayuntamientos, ministro. Sí, también, pero hay que apoyar a los ayuntamientos. ¿Y la Liga para qué está? Pero la Liga no da financiamiento, no se ocupa de eso. La Liga es un órgano asesor. Pero hace más lógica que ese tema lo asuma la Liga, hasta que se aplicara la ley. Claro, y se le dio el 10%. Sí, sí, sí. Miguel, tenemos que agradecer de su presencia. Muchas gracias. Y su sinceridad. Su sinceridad. Siempre muy agradable conversar con Miguel Seara Hatton, ¿verdad? Acá, y además los temas que trata son muy serios. Sí. Y nos afectan a todas, y a todos. Y nosotros lo queremos mucho. Pero se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Lamentablemente. Gracias por su participación y gracias a ustedes televidentes por habernos acompañado. Mañana será otro día y aquí estaremos para cerrar la semana. Con alegría. Con alegría. Así que vengan, digo, sintonicen. Si quieren vengan, que vengan. Muy bien, Miguel, gracias. Gracias.